A pesar de que el Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC 2013 debió pagarse en ese mismo año, aún quedan algunos proyectos pendientes. Así lo informó la Jefa de la Unidad de Culturas Populares en la Cuenca, Josefina Hernández López. Por entregar con muchos proyectos todavía de la convocatoria 2013, no tenemos aún fecha de entrega. Yo estoy insistiendo en esto para que la Secretaría ya se paguen los proyectos pendientes. Y pues en cuanto nosotros tengamos fecha de entrega de recursos, pues nos comunicaremos con los beneficiarios para que pasen a cobrar. ¿Cuánto de cada uno de los proyectos oscilan? Entre 50, 48, más o menos cada uno de los proyectos que faltan por entregarse. Nos quedan prácticamente ocho proyectos en entrega, como no sé, 300, 400, más o menos. Señaló que el pasado mes de diciembre revisaron el pago de 28 proyectos de los 36 que fueron aprobados. Sin embargo, aún quedan algunos pendientes. Venimos muy, muy retrasados. Cuando yo creo que ya está la convocatoria nueva del PANMIC, que se cierra el 28 de abril. Y pues si no entregamos recursos 2014, pues la verdad es bien dificil dar la difusión a la nueva convocatoria. Hernández López dijo que desconoce por qué se da esta situación en cuanto al atraso de los pagos, debido a que se cuenta con el recurso etiquetado por parte del gobierno del estado, el gobierno federal y la fundación Harp Elú. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.